Viene la cumbia de Orgánico Montezuma Solo voy con mi pena, sola va mi condena Correr es mi destino para burlar la ley Perdido en el corazón de la grande Babilona Me dice en el clandestino por no llevar papel Solo voy con mi pena, sola va mi condena Correr es mi destino para burlar la ley Perdido en el corazón de la grande Babilona Me dice en el clandestino por no llevar papel Mano negra, clandestino, nigeriano, clandestino, boliviano, clandestino Y marihuana, ilegal Cumbia de Costa Rica Montezuma Solo voy con mi pena, sola va mi condena Correr es mi destino para burlar la ley Perdido en el corazón de la grande Babilona Me dice en el clandestino por no llevar papel Mano negra, clandestino, nigeriano, clandestino, boliviano, clandestino Colombiano, colombiano, ilegal Colombiano, ilegal A una ciudad del norte yo me fui a trabajar Mi vida la dejé entre Ceuta y Quirantar Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad Mi vida va prohibida, dice la autoridad Mano negra, clandestino, nigeriano, clandestino, boliviano, clandestino Y marihuana, ilegal Sigue la Cumbia La corazón un poco nerviosa No la puedo controlar Le voy a cantar una cumbia Yo sé que le va a encantar Lo malo es que ella es venenosa No la quiero hacer enlocar Le voy a cantar una cumbia Yo sé que le va a encantar La corazón un poco nerviosa No la puedo controlar Le voy a cantar una cumbia Yo sé que le va a encantar Tu mano es que ella es venenosa No la quiero hacer enlocar Le voy a cantar una cumbia Yo sé que le va a encantar Ay, ay, ay Ay, ay, ay Cumbia Sigue la cumbia 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 Con con chinchorro Y atarraya La canoja del padeque Para llegar a la playa Va subiendo la corriente Con chinchorro y atarraya La canoja del padeque Para llegar a la playa El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, es solo su atarraya. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoja del barequé para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoja del barequé para llegar a la playa. El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, es solo su atarraya. Muchas gracias por venir, Orgánico Montezuma, Costa Rica. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, es solo su atarraya. El pescador habla con la luna, habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, es solo su atarraya. Muchas gracias, con esto nos despedimos. Good night, good night. Gracias.